Buenas tardes o no se a que hora miran esto, yo estoy haciendo esto a la tarde, mientras estaba de flojera viendo que había esta, que encontré con uno de mis hermanos perdidos de otro universo, el es Myro Bros, el es un Mario muy raro, y posiblemente tenga un pasado oscuro porque lo noto muy triste, y no se que va de el pero bueno, el tiene una franquicia de juegos, como Myro Bros, este super Myro Bros tenía el mejor control, primera aparición del personaje y el soundtrack de maravilla, que es el que están escuchando ahora, se nota que el compositor le metió todos sus sentimientos al soundtrack del juego. Myro Crack, este es el siguiente juego de la franquicia, llevaba a Myro al 3D por primera vez luego de su anterior éxito, este tenía el clásico soundtrack pero remasterizado, y se sentía más los sentimientos, que el soundtrack trataba de brindarnos, lamentablemente el juego estaba plagado de bugs, y resultó ser una basofía total, llegando a vender copias sin sentido, puedes jugar de a dos si quieres sufrir con tu amigo, con los clásicos personajes Myro, yo soy Ruby, solo cuenta con dos mapas, y Myro 64, Myro 64, el Myro que hizo la redención, ya que este era el Myro que se podía jugar 3D, viendo por primera vez lo que una vez vimos en 2D en el juego, simplemente épico, lamentablemente no ha salido hasta la fecha, no más ha salido una versión completa fanmade, debido a los años que tardó en salir está, así que esa es la que vamos a jugar hoy. Que este último es el que vamos a jugar así que sin más lío comencemos. Hecho en Unity, y distribuido por Nintendo XD 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 que, mira esa escritura no mames. Tenemos a Myro y al Myro verde, pero obviamente para empezar voy a elegir a Myro Crocs, bros, dios. O a Myro en 3D, la experiencia definitiva, solo mira su cara. Está muy bueno, veamos las configuraciones. A verlos según los controls son iguales a un juego de plataformas, solo es que el botón, eh, no hace nada ahora miremos de que va el gameplay. Los objetivos son iguales a los del Mario 64, y al final hay un texto que dice... Y eso es todo. Luego tenemos un montón de minijuegos, en fin vayamos al grano con la atracción principal que sería su modo historia. Mario, I am a game, princess. Joder el soundtrack parece que está tan sentimental que es lo que se puede rescatar de este juego, aunque ni lo he jugado, no sé qué opinar. Pero ahora que ya lo estoy jugando, puedo decirles que la cámara se siente tosca, y que la atmósfera la siento normal, así que vamos al castillo. Al parecer no hay nada interesante al lado del castillo. Esa música parece que estamos en un velorio, bueno ese honguito se ve como si hubiera ingerido algo malo, se ve muy desfigurado, pero no le daré importancia porque se ve fresco. Voy a entrar a este nivel hecho en Paint por un niño en una hora de programación. Bombón está arriba de la humilde torre, esto se parece a un sueño distorsionado, o no sé por qué todo se ve muy curseado en especial esas plantas gigantes o no sé. Les tengo que dar por detrás y mueren. Eso es tu borrancio, pero ya que vamos a recoger más estrellas. Cada momento de mi vida es una agonía. La última estrella del nivel está arriba de esa cosa. El camión me llevará hasta la estrella. Espera un momento el chon se está yendo hacia el cielo, supongo que su agonía ha terminado, pero no la mía ya que sigo jugando esto. Hasta como ven tuve que adelantar algunas partes ya que el video dura como 35 minutos ya que Mairo se mueve muy lento, en fin tomemos el camión. El trozo. Y... ¿Y? ¡Gurió! WTF par respawneó en el lobby Voy al nivel de la torre a buscar las estrellas faltantes Date la vuelta Mayro salúame Sácame este sufrimiento Mira como me distorsiona Me muero esos youtube Pobre hombre parece que no soporto Ahora soy Mario Pared y no se que mas Tamaré esto me esta dando ansiedad Mira hay otro viejo del Half-Life con problemas Ahora no se porque estoy volando Igual la tenemos otra estrella culera Ah no ese es el boss El tipo ese que te aplasta y no se que mas Pero aun asi lo matamos de un golpe Y tenemos la culera estrella Ahora sigue ese pinche nivel del narco todo aburrido Pero la musica debe de ser buena no Esa animacion para el agua es muy next gen que digamos En fin voy a poner camara rapida ya que Aqui no hay nada interesante solo Yo quejandome de cagadas del juego Ahora que venga queda en este nivel Supongo que el clasico nivel donde tiramos el pingüino al barranco jajajajajaja Ayudenme no se porque quise jugar esto La musica suena muy tenebrosa joder Suena como que si estuviera en un ambiente de suspenso No pasa nada Dime ahora me llevo al pingüino Adios Donde estoy Porque esta todo oscuro Ay ya me acuerdo es donde vamos a hacer la carrera con ese pingüino Por alguna razón me teletransporte hacia acá Bueno agarro la estrella y me largo Porque si a la verdura Hola soy Pablo Recuerden Siempre esperen lo inesperado Váyanse Váyanse joder Larguense de mi vista Ahora tomo la estrella Bien por fin estamos en casa O mejor dicho en el castillo No mames casi me cago del susto Conseguí un logro Asesino de mierda Andas matando pingüinos Lo lamento XDXDXDD No quise hacerlo Nomás tuve rabia Que carajos el pingüino respawmeo Por alguna razón ya no lo puedo volver a tirar Y otra vez vamos a lo mismo Procedo a agarrar otra estrella Finalmente acabo Finalmente vamos a por Bowser Pero el Bowser de la primera fase No sin antes de pasar por el tobogán oculto de la princesa La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo Y su servicio a nuestro juicio Prosperamos con las críticas negativas Divertidas de escribir y de leer Ahorita si Jumperos vamos a acabar con el Bowser de bajo presupuesto Oye mira al parecer el botón que es la letra E Sirve para algo a ver Que se supone que tenía que pasar Pues no pasó nada Ahorita si Jumperos ¡Squadilla si Jumperos! ¡Squadilla si Jumperos!